Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde estés viendo este video. Tenemos que se reportó un nuevo agrograma o señal en los campos de cultivo de trigo en Inglaterra el 24 de julio en una de las zonas más importantes donde ocurren mensajes en el lugar conocido como Edchilhampton Hill en Whaleshire. Tenemos esta imagen que nos habla de un poder excelente, de un poder divino totalmente en su expresión y, creas o no, vamos a ver el video. Vemos aquí estas imágenes aéreas tomadas desde cropcirculconnector.com La majestuosidad de esta plasmación, de este mensaje tan maravilloso Lo que yo te estoy diciendo ahora es esto relacionado con lo que es arriba, es abajo Como es allá arriba, debemos de estar aquí abajo y así como estamos aquí abajo, será allá arriba. Este conocimiento plasmado, mucha gente lo está relacionando con cuestiones de otra índole, sin embargo, esos simbolismos van más allá de eso. Esto nos está hablando de lo que te menciono, como es arriba, es abajo. Esta ley cósmica y recibí este mensaje viendo la imagen en un transporte, veamos el video. Te cuento rápidamente, estaba viendo el video y la imagen de este cropcircul que aparece Y, de pronto, dejé de verlo y pensé, esto no es relacionado con nada de lo que se dice del simbolismo que estamos aquí en la Tierra. Parece ese simbolismo, sin embargo, es algo más. Y me encuentro con esta relación que para mí es muy clara, de un triángulo hacia arriba y de un triángulo hacia abajo. El número 11 que también está plasmado en el cropcircul y sobre todo esta frase que dice, Dios me guía. Entonces tenemos tres señales aquí en este mensaje de este transporte, el símbolo de los triángulos, uno arriba y uno abajo, Dios me guía y el número 11. Volviendo al cropcircul, si cuentas los círculos que hay, son cuatro a la izquierda, cuatro a la derecha y en medio se pueden apreciar tres. Entonces, nos dan el número 11 también, que como sabemos, es una señalización de algo auténtico, de algo muy poderoso. Así que ya sabes, hagamos aquí abajo como queremos que sea allá arriba y como es allá arriba, de maravilloso, glorioso y todopoderoso, hagámoslo aquí abajo. Estás en una conexión real a partir de hoy. Gracias por suscribirte y dale like y comparte. Saludos, bendiciones y vibremos más alto.